Y así se va Belgrano, con el número 1 Francisco Ferranato, número 19 Agustín Gómez Dinardo, número 17 Benjamín Espinal, número 24 Mauro Rebusone, número 18 Leandro Mañérez, número 23 Francisco Górezén, número 7 Julián Rebusone, número 8 Alejandro Gali, número 9 Juan Reta Mosa, número 10 Tomás Rosati, número 21 Santiago Uriburu, número 12 Eduardo De La Paz, número 13 Esteban Juggiani, número 14 Tomás Filippucci, número 20 Agustín López Ignardi. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!